Esta mañana, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que no hay ningún bloqueo en San Fernando, Tamaulipas, además de que solo hubo una agresión contra una persona a la mañana de este 2 de mayo. Ya no hay ningún bloqueo. Si existieron algunos, fueron retirados por personal de seguridad del Estado y fuerzas federales. No hay agresiones. También hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacia Río Bravo. Esa persona es la única agresión que se tiene registrada. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que existe una lanzada política en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y aseguró que la violencia que se desata en la demarcación tiene un origen político para desestabilizar el actual gobierno. Tamaulipas, claro que los hay. Pero, ¿no ven cómo me respondieron ahorita ustedes? ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas? Por eso, pero imagínense. Y ahora nos acaba de decir, pues no sé, sí. Yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente, en Guerrero. Habían cuántos bloqueos. Y de esta forma, el presidente López Obrador respaldó al gobernador Américo Villarreal al asegurar que es un hombre bueno. En este sentido, también dijo que los tamaulipecos dieron una lección de democracia en las pasadas elecciones. Y ahora nos acaba de decir, señor presidente, pues no sé si sí. Yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente, en Guerrero. ¿Habían cuántos bloqueos? Trece. Pero ya no hay ni se enteraron ustedes. O sea, y ya se resolvió. Afortunadamente ya hay diálogo y todo. Pero, para que vean, ahora que me visitaron algunos directivos del béisbol, recordaba yo todas las palabras que se usan en el béisbol. Para Tiempo TV, Ángel Molina.